Paz de Dios para todos Creo en el perdón de pecados Y en la sanidad del alma Creo en el buen samaritano Que con afaita y vino a restaurar Creo en el buen pastor Que fue a buscar la abeja perdida Yo creo en el poder Adán En el podero infolado que me ha dado vida Yo creo en el podero infolado que me ha dado vida Yo no sé bien cuál es mi empresa No ignoro mi cometido Tengo su palabra en mi mano Que es bálsamo al afligido Sé que estoy sal de la tierra Dentro de mi luz y en su santo espíritu Yo tengo carga por la obra Río con el que río Lloro con el que orar Yo tengo carga por la obra Río con el que río Lloro con el que orar Y es el mismo Jesús Que salvo al mal hecho Puedes salvar tu vida Acepta a Jesús Y serás salvo tú Y toda tu familia Guarda tu matrimonio A tu niño siempre lo cuidará En tu mesa Pan nunca faltará Y yo te doy mi palabra Que tendrás felicidad Acepta a Jesús Que Dios te bendiga